Si lo que buscas es cumplir un sueño como cazador, Lankasafaris es tu destino. En Iberalia te traemos en exclusiva un documental en familia en busca de los mejores trofeos de Nial. Rodado en la costa este de Sudáfrica, Ignacio Sobrino nos demuestra una vez más que los mejores safaris de Artílopes se disfrutan en familia. Con la mejor organización, lots y profesionales, Lankasafaris vuelve con fuerza a Iberalia Televisión. Acompáñanos hasta las Rolling Hills en busca de la aventura del Niala. En octubre volvemos con Lankasafaris. En octubre disfruta en exclusiva de los mejores estrenos con Iberalia Expediciones. En octubre volvemos con Lankasafaris.